El día de hoy vamos a subir a este amigo Petit Estamos subiendo videos ahora todos los días, Dios santo 3 y 3, una carta que es lateral, izquierdo, central, MCD No tiene MC la carta, es un poco bajo Pero no pasa nada porque igual es una carta que tiene una luz espectacular Para MC, para las defensas Para lateral, no sé, tiene un tiro que también hay que verlo Porque tiene un tiro potente el jugador Buen pase la carta Uy, la gente está tirando todo Buen pase que tiene, no tiene por acá pase largo Pero tiene pase explicado que no está bastante bien Regate, 81, agilidad, 75 de balance Torpe, se nota que va a ser un poco torpe la carta Pero sí, tiene el pelo de Harry Morton Buena defensa, buen físico, está bien, está bien la carta También el mapachito también Chacos, vamos a sentir que tenés el silencio en Twitch Me pueden ir a seguir, estamos muriéndonos ahorita Una carta vamos a ver a este amigo Petit Que hay que compararlo con los mejores O sea, con Balak, con 100 Con Vieira, con Kanté, Kimmich Una carta que yo creo que no es un MCD puro comparado con Vieira Más movible, ahorita hablaremos de eso Vamos a ver qué tal va este amigo Petit Vamos A ver, chacos Primero que nada, ¿por qué esta carta? Se preguntarán, ¿por qué está tan caro? Bueno, obviamente es una carta Future Star Es una carta que acaba de empezar en el juego Hoy viernes No creo que valga la pena por 600 mil monedas Por ese precio Te puedo decir, por ejemplo Uno que me recordó mucho a este Petit Por su tiro Por lo que te puedo ofrecer Me recordó mucho a Rabiodo Porque es una carta que es igual Torpe Con un tirazo lejano No tan rápido Y un poco tosco Quizás Petit igual se le siente más La subida que él ha metido en la velocidad Una subida interesante El mapache también que tiene Rabiodo, por ejemplo, lo tiene de la barría Pero es de ese estilo Tengo que admitir que no es un MC puro Tanto como Kimmich Porque claro, Kimmich me parece Igual como hemos dicho hace un rato con Guler Me parece que es estático Son cartas estáticas que Utilizarlos No compense mucho, ¿no? O sea, no es de mi estilo el juego Porque bueno, este Petit al menos No es tanto como Viera tampoco Que es también estático No es un tipo que se mueve Puede ser MC tranquilamente Puede ser MC Puede ser Un MC izquierdo O sea, tiene movilidad No es que sea rápido tampoco Sino es que el tipo de cuerpo lo hace Que sea así Y aparte con el tirazo que tiene también Una barbaridad El tipo tiene tirazo Tiene Voy a velocidad decente Pasé MC Un poquito más rápido de lo normal Ahora Comparando con lo que ha salido ¿Me parece mejor que Kimmich? ¡Sí! Kimmich todavía le faltan las evoluciones Para hacer una carta diferencial ¿Me parece mejor que Gante? Personalmente A ver, yo tengo Canteo Tengo Canteo Tengo Canteo Tengo Petit Yo creo que utilizaría Petit Titular Y Cante Revolucido Porque Canteo La verdad que la ha puesto Torpeo a esa carta Es una bestialidad Es una locura Mucho mejor que su carta reactiva Su carta evolution Que sacó Pero Petit Claro Petit tiene lo suyo Es una carta que tiene un físico muy bueno Tiene buen cuerpo No es fácil pasarlo Y menos ahora con el mapache que tiene Pero también aunque no lo crean Aporta mucho Sobre todo que tenga un tirazo Otro tiro también es muy muy peligroso Y que tenga el mapache también Sí Muy comparable con Gullit Gullit me parece igual que es mejor Es que tiene más físico Gullit Eso es cierto Tiene mucho más físico Tiene salto también Más alto Tiene mejor tiro seguramente O sea Gullit sí me parece mejor carta Sawa por ejemplo Muy diferente Es una chiquitita Más movible Mucho más movible Más rápida Muy diferente No lo puedo comparar Obviamente si tuviera que quedarme con uno Me quedaría con Sawa Este Petit es muy bueno No es una carta que diría Que la cambiaría por un Frenkie de Jong Por un Benlyhan Champions No es seguramente O no va a ese nivel todavía Comparándolo incluso con una Lava Yo creo que No es un cambiazo tampoco O sea Tener una Lava MC Y Petit Tampoco es un cambiazo O sea No es una carta que marque tanta diferencia Y eso que está casi medio millón Me parece inferior a 100 Me parece inferior a A Lam Que son más o menos el estilo MC De los iconos Pero es una carta Que si te sale Está bien Me parece una carta que Que te va a rendir Te va a rendir Y claro Si no tienes a ningún volante Lo que he dicho O sea Si ya tienes por ejemplo Un Petit Para que te va a ser seguramente Una carta como Kanté Incluso el mismo Kimmich Creo que es una carta Que más que nada Si lo tienes que utilizar Utiliza algo Porque te ha salido ¿No? Comparándolo con un Matados No se puede comparar Con un Kamavinga Por ejemplo La carta Yelo Me parece que era MC Esa carta me parece Que si Está al nivel O incluso mejor ¿No? Una carta baratita Si es que quieren Chacos Que es Solo van a estar viendo El video Por la carta Como es El Perito Que tiene también 8 entero Una carta que recomiendo Hasta ahora Es Rabioso Si es una carta Bastante buena Y barata Del estilo Más o menos De Petit Un tipo que tiene Muy cuerpo Mucho cuerpo ¿No? Defensivamente También lo hace muy bien De Central También lo he probado No es seguramente A ver No es malo No es malo Se puede utilizar Tranquilamente De Central Pero igual Creo que su posición Es MC ¿No? Depende de lo que Lo quieras utilizar Se yendo por ahí Es como un Gully Prácticamente barato O si te sale Más o menos Estilo Gully Sino que puede ser Central Últimamente he utilizado Mucho Gully De Central Y me ha encantado Este Petit Lo mismo Defiende muy bien Lo único malo Es que no tiene salto Conclusión Azúcar morena No le dicen Acá en Perú La conclusión De la carta de Petit Es muy buena Pero no lo compraría No es O sea No gastaría 500k En este volante Me parece que Gully Es casi lo mismo Incluso un poco mejor O sea Quizás este de acá Defienda más Porque Gully Del sombra Perdón El mapache Se siente nomás Cuando es Central Mayor El mayor Mayormente Perdón Mayormente Se siente solo El mapache De Central De volante En algunos Cuando presionas El cuadrado Quizás ahí se pueda sentir Obviamente Petit Es una gran carta Pero claro O sea Hay cartas Como esta Lava Que te rinden igual Te rinden casi parecido Si es que todavía lo tienes Si no lo tienes Sigo recomendando A Gully Ahorita Sobre todo más Porque es una carta Que lo he probado Bastante Bastante De Central Y me ha encantado Me ha encantado Seguramente han visto En el video Bastante veces Que Gully está de Central Y Petit de volante Seguramente lo utilizaría así Porque siento que Gully Defiende peor Que Petit Como volante Pero a Central Me parece que defiende Mucho mejor No sé por qué Es algo muy extraño Pero bueno Volvimos a Petit Gran carta No es de mi gusto O sea No lo compraría Yo no lo compraría Al menos Creo que Hay mejores Opciones Sobre todo que En ese vez Sigue Bruno Fernández Estás agua O sea Con esos dos volantes Ya está Ya no Ya está Para todo el FIFA Y Gully Central Así haría en verdad Chacos Creo que Si te sale Bien Es una carta Que igual lo puedes utilizar De volante Mandar a Gully De Central Si es que te lo hiciste No mejora un De Jong Para mí No mejora Frenkie de Jong Frenkie Sigue siendo bastante bueno Una carta muy parecida Barata Recomiendo mucho Sanetti Centurio Baratito O sea Un jugador que Que si es que no quiere gastar Tantas monedas Te recomiendo Sanetti Muy parecido Una carta que incluso Tiene full batería también Y De mis cartas favoritas Seguramente De este FIFA De volante Sobre todo O sea Incluso a veces Preferiría este Sanetti Que a De Jong O sea Estaba en eso O sea Tiene casi las mismas Estilos de juego Que Que Petit Una carta muy buena Esta de acá me pareció Muy muy bestia No tiene para nada de tiro Nada Su tiro es basura Pero ofensivamente Muy bueno Y una carta que recomiendo Seguramente para Gente que quiera comprar Baratito O sea Si no háganse a estos dos Y ya está Por estos dos Ya ferí de la vida Pero bueno Mejor carta que Petit Si hay Como hemos dicho Gullit Mejores que este A ver Mejor Petit Que quien puede ser Hay cartas Que Overdove Yo creo que no Yo creo que Overdove Segura Todos estos Todos de acá Son mejores seguro Bruno me parece mejor Carta también Me parece mejor Que Modric Muy diferente O sea Muy diferente No puedo comparar Con Modric Snyder no Tampoco MSO Esta gitana Por ejemplo Te puede dar Un buen rendimiento Rodgers Son muy diferentes Depende del estilo Mira por ejemplo Este de acá Parecido a la carta Aunque tiene pase Este de acá Tiene pase Guijarro No se puede comparar Es que La carta de Petit Es muy especial en el sentido Se compara con Gullit No se puede comparar Con Chavi Por ejemplo Chavi es muy diferente Todo ofensivo Pase 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 Estilo Modric No Pero Si ponéis Este de acá Que tiene full técnico Es muy muy diferente Petit Se tiene que comparar Con incluso Gerard Con Gerard Seguramente Se tiene que comparar Con cartas Como Como el Gullit Que hemos dicho O sea Son diferentes cuerpos No Esa es la vaina Aunque Mitch Yo creo que Si hay comparación A mi me parece Que Petit Es mejor carta Tiene más espacio Más físico Tiene pase O sea El tipo es muy bueno Es una bestia Y tiene un pelo hermoso También Gran carta Chacos Les ha gustado este video Y seguramente Nos vemos En la próxima Un abrazo